... Soy Héctor Emanuele, periodista de Tiro 8 Noticias y de Radio Zucía y apoyo la creación de la Facultad de Comunicación por el simple hecho de que eso va a jerarquizar la tarea diaria que realizamos cada uno de nosotros en las calles y va a formar a comunicadores que prestigiarán cada vez más nuestra profesión. ¡Gracias!